Bienvenidos a Caminac, el espacio que destinamos para que tú conozcas las nuevas tecnologías y los avances de este mundo. La moda y la tecnología representan dos visiones bastante particulares, pero muchas veces van de la mano y bien juntitas. Por lo menos esto es lo que piensa este diseñador de este traje tan particular. BB Suite es un traje hecho a través de una impresora 3D y posee Wi-Fi, GPS, soporte en Fisi y hasta conectividad Bluetooth. Transmite su ubicación a través de Google Maps. Otro aspecto que busca explorar el BB Suite es el de la interfaz del usuario. Según el diseñador, lo que más costó fue ocultar baterías, placas, sensores y cables. En realidad, además de ser bastante feo, ¿te comprarías un traje de estos? La acumulación de tarjetas de crédito es un problema para mucha gente. De abultadas billeteras llenas de tarjetas hacen muy difícil a la hora de pagar. Por eso se inventó algo como esto. Coin es un dispositivo electrónico que permite almacenar datos de hasta 8 de estos plásticos para que el usuario decida cuál quiere utilizar. El innovador Invento cuenta con una banda magnética que permite cambiar sus datos según la tarjeta que se seleccione. Para tomar la información de las diferentes tarjetas, la empresa además entrega un pequeño aparato por el que se deben pasar los plásticos cuya información se desea tener en Coin. Manejar un vehículo durante muchas horas sin parar puede ser un inconveniente muy grande, sobre todo cuando se empiezan a presentar los primeros signos de fatiga. Por eso, para evitar los accidentes de tránsito producidos por el cansancio o porque el conductor se duerma, inventaron este nuevo cinturón de seguridad. Un grupo de investigadores europeos crearon Harken, un sistema de sensores ubicados en el cinturón de seguridad y en la butaca del auto que permiten detectar de forma preventiva los primeros síntomas de fatiga. La variación del ritmo cardíaco y la respiración son buenos indicadores del estado del conductor. Ante una modificación de estos valores, el cinturón de seguridad puede emitir un alerta al conductor. Se encuentra en etapa de prueba, pero sus creadores estiman que este sistema puede reducir la cantidad de accidentes provocados por la distracción o la fatiga frente al volante. ¡Gracias!